No sabes tú, no quedaría yo Por volver a sentir tu piel junto a la mía No sabes tú, no quedaría yo Por volverte a tener muy cerca de mi vida No sabes tú, no quedaría yo Por volver a sentir tus manos entre las mías No quedaría yo por volverte a tener otra vez junto a mí No quedaría yo porque igual como ayer estuvieras aquí No quedaría yo por hacerte entender lo que siento por ti Porque si fuera así, tú me amarías igual Si estuvieras aquí No sabes tú, no quedaría yo Mira pequeñita No sabes tú, no quedaría yo No quedaría yo por volver a sentir tu piel junto a la mía No sabes tú, no quedaría yo que yo puedo pagar Si estuvieras aquí, no quedaría yo por hacerte entender lo que siento por ti Porque si fuera así, tú me amarías igual Si estuvieras aquí No quedaría yo por hacerte entender lo que siento por ti No quedaría yo por hacerte entender lo que siento por ti Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que tenía en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que tenía en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Ya vas a salir, ¿verdad, papi? No, 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 no No, no questiones ¿Eres la Madrona que me robó Sí ¡Eres la ladrona! La ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón sin consultar me hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, así Ya ves chiquitita Tú, por qué razón sin consultar me hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, así Mi corazón es delicado Cierre las puertas de mi alma Para que no se metiera Solo quería besarla De los labios para afuera En donde estuvo la falla En que momento el descuido Entró por una palabra Se metió por un suspiro Y ahora que vuelvo a verla Yo que le cerré las puertas Para que no se metiera Y ahora con todo el alma Cierre las puertas de mi alma Para que no se saliera Cerré las puertas de mi alma Para que no se metiera Solo quería besarla De los labios para afuera En donde estuvo la falla En que momento el descuido Entró por una palabra Se metió por un suspiro Y ahora que vuelvo a verla Yo que le cerré las puertas Para que no se metiera Y ahora con todo el alma Cerré las puertas de mi alma Para que no se saliera Y ahora con todo el alma ¿A qué me quedo contigo Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenías a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones Y de ese mundo de ilusiones Y avaricias Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto De caminar hacia un destino Donde todo será de cierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos Que no supimos retener Ni dar valor A aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo ¿Por qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto De caminar hacia un destino Donde todo será de cierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor A aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Proposemos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Oh, 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 oh ¡Gracias!